Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a jugar Overwatch y en esta oportunidad vamos a jugar con Reihard. Vamos a ver qué tal nos va, pero quiero jugarlo en modo competitivo. Quiero salseo, harto salseo. Quiero jugar contra los mejores. Vamos a ver qué tal nos va. Prepara tus defensas. ¡Vamos Reihard! ¡Es difícil sentarse aquí sabiendo que hay alguien allá afuera que debe ser explotado! ¡Suscríbete al canal! ¡Agrúpense! ¡Agrúpense! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense! ¡Agrúpense conmigo! ¡Agrúpense conmigo! ¡Vamos Reihard! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Agrúpense! ¡Agrúpense conmigo! ¡Lautito! ¡Lautito! ¡Eso! ¡Muere muere! ¡Maldito! ¡Muere! ¡Maldito! Muere, muere ¡Maldito! maldito, maldito, eso maldito, maldita, maldita, muere, eso eso, bien, bien, bien maldito maldito, muere, 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 muere eso ay, 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 ay quietito, 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 muera, muerase, muere, 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 puto Jesucristo eso Eso, eso Vamos, vamos, vamos Vamos muchachos Suave, suave No, molestes No Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado A ver, retroceder, cuidado Ok, se rompió Ahí está Ahí está Muere, maldita Parece que solo se hace al muerto Eso, eso Maldito Maldito Muere, muere, eso Bien, bien, bien Bien, bien, bien Estuvo intenso, estuvo intenso Puntuación 0 Tiene una parada Vamos gente Prepárate para atacar Vamos a atacar Si se puede Vamos, vamos Vamos Ok, ahora Cambiamos de cancha Ah, tenemos que escoltar ahora A la resistencia Alguien Alguien habla español Es hora de actuar Potenciador de velocidad Suave No tengo micrófono activa Pero El ataque iniciará en 30 segundos Tienen Bastion Tienen Juntras Tienen Bastion arriba en el puente A la derecha Tienen una D.Va En el segundo piso 5, 4, 3, 2, 1 Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí Eso Bien, bien, bien Bastion, Bastion arriba Bastion Bastion Muere Eso Monta Mac Esta Y El 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 Ese El 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 c El 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 un poquito muere, muere eso, bien, bien, bien cura, cura, eso, perfecto vamos, vamos, vamos eso, eso bien, bien, bien maldito, maldito maldito miserable no bien, bien, bien vamos, vamos, vamos vamos gente, vamos con todo maldito cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado oh, se retira la barrera maldito 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 no 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 maldito 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 a mover ese cuerpo vamos, vamos, vamos quita, quita vamos, 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 vamos bien buena bien, bien gente bien gente bien bien nada mal, nada mal bueno gente, no estuvo nada mal ha estado complicadito ve a su madre 23 eliminaciones nada mal nada mal todavía me falta practicar con Reijard pero ahí estábamos, estábamos en buen camino, buen camino este personaje me encanta porque es un perro viejo como yo el objetivo creo que es proteger al equipo y atacar con todo a través de mi escudo bueno gente, espero que les haya gustado este, me hemos jugado contra los mejores en modo competitivo y bueno, vamos a seguir practicando para dar lo mejor cuídense mucho gente, bye